¡Suscríbete al canal! 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 caminar, a bañarme de sol, a mirar más allá del mar, recordando al andar, profundo suspirar, cada paso hasta aquí a la paz, siempre dar, y no esperar, solo dar, no hay final, siempre hay más, he hecho más. Gracias porque siempre estás, con tu amor incondicional, por ser mi techo y mi paz, por todo, gracias por cientos de amor, y te vuelvo a amar. Ya la canción está. 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 La canción está.